Presidente, había hablado al final del mes pasado de un sacudón al gobierno, al Ejecutivo, que iba a darse entre el primero y el 15 de julio. Queríamos saber si para esta fecha tiene ya usted un balance de los resultados que ha obtenido de ese sacudón y si ha podido constatar usted algún sustento de las denuncias hechas por el exministro Jorge Giordani. Y además quiero aprovechar para preguntarle, hay rumores de cambio de gabinete que incluyen al ministro Rafael Ramírez. Quiero saber si hay en su agenda estimado algún cambio en el gabinete, además de lo que ya se ha anunciado recientemente. Sobre Rafael Ramírez hay una campaña brutal para destruirlo moralmente en primer lugar. Y en segundo lugar él tiene el liderazgo de la ofensiva económica y lo va a mantener intacto. Y ustedes saben que él recientemente hizo un conjunto de reuniones muy importantes en el mundo financiero internacional que Venezuela siempre está obligada a hacer. Y toda la campaña que se ha empeñado contra el ministro, compañero Rafael Ramírez, tiene el objetivo de destruir y dañar a Venezuela en todo el esfuerzo que estamos haciendo de recuperación y de superación de los problemas económicos generados por la guerra económica persistente durante un año. Durante un año. Así que no es casualidad, no vayan a creer que es inocente, no que Rafael Ramírez, que se va, que no se va, que no se va Rafael Ramírez. Rafael Ramírez se queda porque él es el líder del gabinete económico, del equipo económico. Y el objetivo es destruirlo porque saben que nuestra estrategia es correcta. Y nosotros en cada campo que nos van buscando en la guerra económica, vamos conteniendo el ataque, el daño que se hace y avanzando más adelante en un nuevo sistema financiero. Lo he dicho y lo he cumplido y lo vamos a cumplir. Venezuela tiene, tiene garantizado todos los recursos financieros en bolívares y en dólares para su desarrollo social, de infraestructura, económico. Todo. Todo. Gracias a Dios. Y al sistema que creó el comandante Chávez. Porque eso lo creó él. Es una gran fortaleza. ¿Cuántos países pueden decir eso? Tenemos los recursos financieros en dólares, en euros, en yuanes, en bolívares, para las necesidades del desarrollo económico, social. Estamos construyendo un sistema cambiario, bueno, que cada vez más se va perfeccionando, sistemas en COES, el sistema SICAT-1, el sistema SICAT-2, y eso irá evolucionando y estabilizándose, mejorando, perfeccionándose. Estamos estableciendo severos controles previos y posteriores a los dólares de la República para el funcionamiento de la economía. que es uno de los elementos fundamentales de la crítica que yo llevé, que la llevó fue este, que está sentado aquí, a la Asamblea Nacional hace un año. El cadivismo, ¿quién lo denunció? Me va a venir con cuentos ahora, de camino. Lo denunció el comandante Chávez, en primer lugar, cuando creó las estructuras de control de cambio y logró traer la riqueza petrolera para la inversión del desarrollo social. Ahora, una vez perforado el sistema de control de cambio, yo denuncié las perforaciones y las llamé el cadivismo. Y tenemos listas las denuncias, y va a haber sorpresa, va a haber sorpresa, de los sectores involucrados en todo este proceso de fraude a la República a través del cadivismo. Ahora, los controles que creamos han demostrado su pertinencia en CENCOES. Tú sabes, y lo sabe Venezuela, que yo creé el sistema CENCOES y CICAT-1 para perfeccionar el sistema de control de cambio. Y allí se le entregan los dólares de la República a quien va a hacer una importación necesaria para el país previo firma de un contrato de fiel cumplimiento. Primera rectificación, primer avance. En segundo lugar, se establece, bueno, una cuenta donde deposita en Bolívares el soporte en dólares que le va a entregar la República. Y esa cuenta se libera una vez que se le demuestra con los controles previos que el producto viene ya camino a Venezuela. Y una vez que se pone en circulación el producto que necesita el país y al cual se le entregan los dólares, con el control previo, posterior ya se cierra el ciclo de utilización correcta de los dólares de la República a través del CENCOES. Así que los correctivos al sistema del llamado cadivismo se los establecí yo, nosotros, un equipo. Y vienen funcionando bastante bien, bastante bien.